El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, fue galardonado con el micrófono de platino, el máximo reconocimiento que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México, Asociación Civil. Es una gran satisfacción, es un gran orgullo recibir este reconocimiento de una organización tan prestigiada como es la Asociación Nacional de Locutores, y la recibo no en lo personal, sino en representación y a nombre de todos quienes integramos el Poder Judicial del Estado. El reconocimiento precisamente nos compromete para cumplir con esta responsabilidad, llevando a cabo acciones que fortalezcan el sistema de justicia. En el acto, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Buaún Sánchez, señaló que fue un honor entregar este galardón al magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez, en Oaxaca, la tierra de Benito Juárez, el más grande de los abogados que ha tenido México. Realmente los mejores abogados del país han sido oaxaqueños. Aquí es una cuna de abogados extraordinarios, y el que tengamos la dicha de entregarle al magistrado presidente de este tribunal, pues para nosotros es algo maravilloso. De verdad, pues los admiramos, admiramos desde a nuestro querido, el mejor presidente que hemos tenido en nuestro país, Benito Juárez García, y que sea un ejemplo para los abogados. El que sepan que aquí, en Oaxaca de Juárez, han maravillosos hombres que de verdad dan su vida por servir a México. Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Sócrates Campos Lemus, destacó que esta condecoración al magistrado presidente del tribunal es un reconocimiento a todo el sistema de justicia del Estado. La decisión precisamente de entregarlo en esta tierra de gran Juárez, para mí, no solamente como un hombre liberal, sino como un gran admirador de la obra, de nuestro maravilloso Benito Juárez García, pues es un orgullo. Francisco Márquez, Noticieros Televisa.